Muy fácil y claro, cuando muestras pastiles, pesa pierna. Oiga, repítalo porque me pide, me pide, me pide. Vuelta de escota, vamos allá. Vuelta de escota, tengo una gaza. Una gaza, ¿no? Puedes salir con dos cabos, unir dos cabos si quieres. Dos cabos de diferente mena, ¿eh? ¿Qué cosa es mena? Este mena es el grosor del cabo. O sea, este es ideal para dos cabos de diferente mena. No zafan. Tú coges otro cabo de otra mena, otro grosor, metes por aquí. Le das la vuelta hacia ti, ¿eh? Hacia ti. Y luego le pasas por debajo. Por debajo de aquí. Por debajo. Tira y cuanto más tires, pues aprieta. Y se va a hacer doble también, ¿no? Y doble más seguridad.